Seguimos ¡Oye! A los bosques de interacción En la violencia Y los que les me contestan ¿Dónde está el chole está pagando? Y los que les me contestan ¿Dónde está el chole está pagando? ¡Risa en el confía! ¡A mi cercanía! ¡Risa en el confía! ¿Dónde está la joven? ¡Risa en el confía! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Risa en el confía! ¡Risa en el confía! ¡Risa en el confía! En la distancia de ti no vas, con la distancia te amo nomás, pero no daría cualquier ofensa de olvidarte jamás, jamás, jamás. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!